hola hola bienvenidos de nuevo a mi canal la cocina de monser hoy os traigo una receta muy rica y típica de cadiz mira mira no me digáis que no es que no tiene buena pinta pescado en amarillo y con guisante aunque en esa foto no se ve nada pero tiene guisante bueno os dejo los ingredientes de la receta en la cajita de información y empezamos vale en una olla ponemos el agua un tomate pimiento verde una hojita de laurel cebolla dos dientes de ajo y las patatas ya dejamos que se hierva aquí está el pescadito que yo tenía que me gusta mucho el marrajo porque no tiene espinas me gusta más que la merluza y a la niña también le hemos echado los chicharos los grisantes y un poquito de aceite y la removemos un poquito estoy en casa de la yaya que me pasó todo el tiempo aquí en su casa pero bueno porque ya no quiere venir a la mía porque hace mucho frío un poquito de azafrán para darle coro por eso se llama amarillo y cuando te empiece a hervir hay que la ya ya sea un poquito más de esa dice que no está que estaba soso porque no podemos comer tanta sal y ahora cuando empiece a hervir así lo vamos a tapar y ya está explicándome cuando está viviendo el trope lo tapamos durante 20 minutos más o menos a ver qué hora es menos 20 ya lo hemos destapado mira cómo está le ponemos el pescadito porque ya las patatas ya están ya están blanditas los 20 minutos gastado ahora ponemos un pescadito unos 10 minutos más más o menos y ya tendremos un platito que vamos que está que te quita las penas del sentido y con este frío que hace con la lluvia y todo no hay nada mejor con un plato de cuchara ahí vamos a ver a remover un poquito ya está tú venga lo tapamos otra vez 10 minutos nada más pero esta vez sin la bombilla no ves esa no hay que quitarle la verdura porque ya cogió todo el sabor es el cardo si queréis la podéis triturar y la dejáis pero en este caso se la vamos a quitar ahí está hirviendo cuando se que se consuma un poco más de agua ya lo vamos a emplatar y esta receta a que se la vamos a dedicar se la vamos a dedicar a lucy a lucy de cadiz y no me digáis que no es que no tiene buena pinta anda que no mira mira estaba en carne el diente y vamos a pan nunca mejor dicho bueno pues también se receta por hoy espero que haya gustado y si es así darle me gusta y compartirla y los que no se hayan suscrito el canal es gratis y que podéis verla que se suscriba ahí y que muchas gracias por el apoyo y que nos vemos en la próxima adiós